¿Qué tal amigos? Les saluda Edwin Vargas, productor y director del espacio deportivo Todo Deporte Noticias para hacerles una invitación muy especial para que no se pierdan las ediciones de Todo Deporte Noticias de el lunes 17 de junio porque seremos el único medio regional presente en México cubriendo la actividad de la selección nacional, así como también la visita a la Basílica de Guadalupe y por supuesto la gira, el recorrido con las pirámides de Teotihuacán e indiscutiblemente sin dejar de lado también todo el entorno que encierra el mítico Estadio Guillermo Cañedo conocido popularmente como el Estadio Azteca Están todos cordialmente invitados ¡Patrocinan!